Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde tratamos temas de salud muy importantes. Hoy tenemos como invitado al Dr. Julio Morón Rodríguez, el médico cirujano especialista en cabeza y cuello. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gianni. Mucho gusto de tenerla nuevamente por acá. Ay, para mí es un honor y un gusto. Dr. Morón, hoy vamos a hablar sobre el cáncer de piel. Tan temido. Nosotros oímos la palabra cáncer y automáticamente nos da un temor tremendo. ¿Cuáles son las causas que producen el cáncer de piel? ¿Y cómo es que se origina? ¿Qué lo causa? ¿Cómo es un cáncer de piel? Bueno, el cáncer de piel en nuestra especialidad de cirugía oncológica de cabeza y cuello se presenta con mayor frecuencia. Es uno de los cánceres más frecuentes. Después del cáncer de piel puede venir el cáncer de cavidad oral y otros más. Y en la mujer solamente este cáncer es superado por el cáncer cérvico-uterino y el de mama. Y en el hombre por el cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Ahora, el cáncer de piel se produce mayormente en los pacientes de test blanca y que están expuestos a los rayos solares. Nosotros sabemos que los rayos ultravioletas se constituyen la primera causa del origen de estos tumores de piel. Y más en las zonas expuestas, en cabeza y cuello, como es la cara, el cuello, el cuero cabelludo. Doctor Morón, ¿en qué tipo de personas se presenta el cáncer de piel y a partir de qué edad? Bueno, como dijimos, mayormente en la gente de test blanca. A veces también hay un factor genético. Hay familias, sus antecesores a veces han tenido mucho cáncer de piel. Pero generalmente son pacientes que trabajan o viven en regiones donde hay mucho sol. Y los rayos ultravioletas, pues nosotros sabemos que son los agentes causales principales del cáncer de piel. Ahora, este cáncer generalmente aparece después de los 50 años, tanto en la mujer como en el hombre. Y generalmente el cáncer de piel es de crecimiento lento. Está muchos años, más si es la forma vaso celular, que es una de las formas menos agresivas del cáncer de piel. Puede crecer en uno, dos, tres, cuatro años como una manchita marronada que va aumentando de tamaño, da ligero escosor y el paciente a veces no le da importancia. Hasta que toma mayor tamaño, entonces va al médico y bueno, se lo diagnostica como un cáncer de piel. El otro cáncer es el cáncer espinocebular o carcinoma de pirmoide de piel. Ese cáncer es mucho más agresivo que el vaso celular. El vaso celular, como dijimos, puede estar muchos años y es de crecimiento lento. Y se caracteriza porque casi nunca da metástasis. Hay casos que se han reportado que han originado metástasis incluso a pulmón, pero eso es muy raro. En cambio, el cáncer de pirmoide, si uno no lo controla tempranamente, va a dar metástasis a los ganglios del cuello, incluso puede llegar sistémicamente a pulmón, a huesos y tiene, por lo tanto, peor pronóstico. Doctor Morón, ¿en qué áreas se suele presentar el cáncer de piel y por qué es menos frecuente entonces en las personas de color? Bueno, generalmente el cáncer de piel se produce en las áreas de la cara y el cuello. ¿Por qué? Porque son zonas expuestas a los rayos solares. Y en esas mismas áreas, pues, hay, por ejemplo, la región del pabellón auricular, la región nasal, la región geniana, frontal, el cuero cabelludo. Y un poquito menos frecuente es en el cuello. Ahora, esa pregunta es importante, ¿por qué se produce con menor frecuencia o casi, digamos, muy escasamente en la gente de color? Nosotros sabemos que en la piel tenemos una capa de melanina, es decir, el pigmento melanínico es el que da el color oscuro a nuestra piel. Y justamente los pacientes que son de color oscuros, esos morenitos, gente a veces trigueña misma, ¿no?, de la sierra, tienen más defensa por su cubierta de melanina en la piel. En cambio el blanco no tiene eso. Entonces los rayos ultravioleta se filtran con más facilidad y llegan a profundidad y originan el cáncer de piel. No solamente los rayos ultravioleta son la causa principal de un cáncer de piel. Hay otros factores, como son, por ejemplo, esa gente que trabaja con los derivados del alquitrán, el carbón, o antiguamente, ¿no?, hacían bastante cáncer de piel. Y también los que trabajan en zonas donde hay rayos, ¿no?, las radiaciones ionizantes. Y también aquellos pacientitos que han sido, pues, víctimas de quemadura en la piel, que hacen unas cicatrices extensas, amplias, queloides, y eso tiene mucha propensión a terminar en un cáncer de piel y deben ser observados frecuentemente por el especialista. La parte genética, antes de terminar, juega un papel importante, no solo en el melanoma maligno que vamos a ver más adelante, sino también en el cáncer de piel. Aparte del color blanco que ya dijimos de las personas, no es un factor propicio para hacer un cáncer de piel. Y, doctor Morón, ¿cómo se realiza entonces el diagnóstico de un cáncer de piel y cuál es el pronóstico? Buena pregunta, porque para un buen tratamiento tiene que haber un buen diagnóstico. Y el diagnóstico se lo hace primero con un buen interrogatorio del paciente, un buen examen clínico, observando todas las áreas que están en riesgo para el cáncer de piel, como son la cara, el cuello, cuero cabelludo, ¿no?, especialmente el pabellón auricular, ¿no? Y entonces, una vez que se hace el diagnóstico clínico, que es el diagnóstico presuntivo de un cáncer de piel, entonces ahí ya nosotros tenemos que recurrir a otros exámenes. Cuando la lesión es extensa, habrá que hacer incluso hasta una tomografía, porque a veces estos cánceres pueden invadir hueso, cartílago, claro, el tejido óseo, entonces hay que ver cómo están esas estructuras profundas para hacer un buen tratamiento. Entonces, después de un examen de imaginología que nosotros llamamos así, entonces vienen los otros estudios, que son mayormente, yo diría, el categórico, el más importante, y el que nos hace tomar una decisión para un tratamiento adecuado, oncológico, en estos tumores de piel, es la biopsia. ¿Qué cosa es la biopsia? La biopsia es la obtención de un pedazo de tejido, sino de toda la lesión cuando es chica, y es examinada en microscopio por el especialista anatomopatólogo, ¿no? Entonces, él nos va a decir qué tipo de cáncer es, qué profundidad está tomando ese cáncer, ¿no? Y si hay compromiso de cartílago cuando ese cáncer está en el pabellón auricular, o si hay compromiso del tejido óseo, eso es muy importante. Entendemos entonces que la biopsia es determinante para saber qué es lo que debe hacer el cirujano. Exactamente, porque él nos da el nombre y apellido del tumor, no solamente dice que es un tumor, dice que es un tumor benigno y también qué clase de tumor benigno, porque hay muchos tumores benignos. A veces uno tiene temor para suturar una herida, o después de sacar esos tumores, suturarla, cerrarla, porque no está capacitado para hacer cirugía reconstructiva. ¿Y quién lo hace eso? El cirujano de cabeza y cuello. Entonces acá se hace una extirpación radical, con buenos bordes de seguridad, tanto en superficie y profundidad, y después lógicamente ha quedado un defecto grande. ¿Y quién lo va a solucionar? El cirujano de cabeza y cuello. O el cirujano plástico, pero que sea cirujano de cabeza y cuello. Es muy importante seguir las recomendaciones que nos ha dado el doctor. Si nosotros observamos que tenemos algo en nuestro rostro algún tiempo y no se ha ido, se lo digo por experiencia propia, obsérvense, mírense detenidamente en el espejo, acudan inmediatamente, obviamente al especialista, para que esto no avance más y haga un descarte. Muchísimas gracias, doctor Morón, siempre es un gusto conversar con usted. Y a ustedes, amigos, recomendarles que el doctor Julio Morón Rodríguez está siempre a su servicio para poder atenderlo, lo pueden encontrar a través de sus redes sociales. Gracias.